¿Nos quedaremos en el mismo cuarto? ¿Qué iba a hacer, Reyyan? ¿Legir dos cuartos separados? ¿Y por qué no? No te apartarás de mi vista ni un segundo. No quiero arriesgarme a otra fuga. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde ir en Urfa. En realidad no lo sé, porque podría pasar cualquier cosa, ya que prefieres huir con camioneros desconocidos que estar conmigo. Vamos, entra. Si quieres, puedes cambiarte, Reyyan. Quítate el vestido, Reyyan. Está empapado por la lluvia. No podrás entrar en calor con ese vestido mojado. Te traje algo para usar como pijama. Ahí está el baño. Si quieres, puedes cambiarte ahí. Mira, ahí hay una sábana. Si quieres, desvístete detrás de ella. No quiero... No quiero... No quiero... No quiero quedarme en la misma habitación contigo Ya te dije, Reyyan No puedo arriesgarme a perderte de vista Tú duerme en la cama ¿Dónde dormirás tú? Yo dormiré allá Voy a usar esta almohada, si no te importa No puedo arriesgarme a perderte de vista No puedo arriesgarme a perderte de vista No puedo arriesgarme a perderte de vista No es tu problema, Reyyan No puedo arriesgarme a perderte de vista ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. ¿No has pensado qué hacer después? No. Cuando supe de la fiesta de Jena, solo pensé en sacarte de esa casa. Me dije que planearía el resto después. Ahora ya es después, ¿no? Eso lo pensaré mañana, Reyyan. Es hora de dormir. No, 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 no. ¿No tienes miedo a que escape mientras duermes? No escaparás. Ya sabes por qué. ¿Por qué? Porque donde sea que vayas, ya voy a encontrarte. Podría esperar a que te quedes dormida. No podría dormir contigo aquí. Entonces me quedaré en la puerta. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es por algo especial, es solo porque el suelo está frío. Miran, ¿qué haces? Suéltame. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estás haciendo. ¿Qué? Ya suéltame. ¿No querías que me enfermara? No, me da lo mismo. Si me enfermara, ¿te preocuparías? No, no lo haría. Pero para llevarme de vuelta tienes que estar sano. ¿Cómo sabes que te llevaré? ¿Qué quieres decir con eso? Ya nunca te llevaré de vuelta. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche? No, el espía aquí eres tú. No, el espía aquí eres tú. No, el espía aquí. No, el espía aquí. No, el espía aquí.